Andrés, pues, seguimos avanzando con más corridos Sus amigos de Porto Efectivo Trae la cama el compa Paco, compa Gallo en el audio, saludazo Compa Bram, saludazo viejo, por una movida nueva Esto se titula El Vago Jale ese combate, no dice Dice viejo Que me la paso enfiestado Es muy cierto y no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y la guitarra Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos Buena plaza pa' chambear Con una de mis consentidas Creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini Puros carros deportivos Lo que me gusta pasear Mi nombre no se lo digo Porque no hay necesidad Pero sí quiero decirle Que soy vago en la verdad Ferragamo, bochipada Y Luis Vitor Lo que me gusta portar No todo es color de rosa Yo también le batallé Yo también le batallé Un tiempo fui pandillero En Los Ángeles también Con tatuajes desastrosos Medio negro y grosero Me sirvió para aprender Que me la paso empiezando Es muy cierto y no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y la guitarra Disfrutando de lo bueno Los Amigos de Puerto Antig surveys Bolog 4 Laai 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 Laai